Porque vamos a hacer una torta de limón y leche condensada. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿quieren que la empecemos a hacer? ¿O quieren que cortemos una porción? Yo cortaría. Corto, no corto, diría Mirza. Corto nomás. Dale, pará, mirá, vamos a agarrarla para acá. Esto blanco que tiene ahí no es crema, es merengue italiano. Merengue. Pero es el merengue que hacemos al microondas, que la verdad que lo hacemos... Ah, sí, que es con ese proceso moderno y nuevo que nos hicimos el otro día. Porque queda increíble, espere que estoy haciendo un lío bárbaro acá, perdón. Pero yo siempre prefiero limpiar el cuchillo, te voy a volver a cortar. Y corto la crema del medio, Cala, no sabe lo cremosa. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esto. No tengo por qué. Leche condensada y limón es lo que tiene ese relleno, además de algunas yemitas. El merengue, el limón, es una delicia total. ¿Puedo probar? Y lo vas a hacer... Ay, gracias, Romy. Pruébenla, pruébenla, pruébenla. Cucharas nuevas, ¿eh? Estamos de estreno. Bien, brillan barro. Ahorita tomar la sopa. Díganme qué tal, ¿eh? Díganme qué tal. Bueno, fenómeno. Y entonces, ¿ustedes? Porque ¿saben una cosa? Yo tenía ganas el otro día. Porque esta es una especie de reformulación de la lemon pie. Es una cosa por el estilo. Eso mismo. O sea, hay intensidad y sabor del limón. Está el merengue, que está en la lemon pie, pero utiliza leche condensada. ¡Oh, qué suavís! Es espectacular. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Impresionante. Díganme. Pero, ¿con quién empezó? Estamos haciendo una tarta de limón y leche condensada. ¿Hay algo más rico que la leche condensada? No, no creo. No hay. Bueno, la vamos a hacer hoy mismo acá en Cocineros Argentinos. Obuloso. ¿Con qué empecé? Con la masa. Bien, con la masa. Estoy batiendo en el corte 200 gramos de manteca, que está a punto pomada, con 100 gramos de azúcar. ¿Les gustan las reglas de memoria, las reglas mnemotécnicas? Las mnemotécnicas, sí. Exactamente, bueno. Esta regla, para hacer una masa, es uno, dos, tres. Ajá. Uno de 100 gramos de azúcar, dos de 200 gramos de manteca y tres de 300 gramos de harina. Ajá. ¿Bien? Y me falta un huevito, eso acordártelo como pueda. One, two, three. Ahí va. Entonces, 200 gramos de manteca pomada, que estoy batiendo con 100 gramos de azúcar. A esto le voy a agregar un huevito. Uno. Batimos ahí hasta integrar todo. Y después le voy a agregar 300 gramos de harina. Esto me sirve para hacer masa de tarta dulce cualquiera sea. Cualquiera sea. De fruta, de esto, del otro. Vio de esas que rellenás con un poquitito de pastelera, pero hoy la vamos a usar más, más rica. Le agrego una pizca de sal a esto, Calita. Sí. Y lo voy a incorporar en esta mezcla de manteca, huevo y azúcar, ¿sí? Perfectamente. Esto lo empezamos a incorporar y la idea es no amasar. Si te das ya que hacer este tipo de masa, pero querés hacer esta tarta de limón y leche condensada, que la estás viendo ahí, no, ¿sabe qué hace? Su vecino. No, ¿sabe qué hace? ¿Qué hace? Más de galletitas. Más de galletitas. Más de galletitas, galletitas de vainilla, que procesás 200 gramos de vainilla, de galletitas de vainilla, no de vainilla, con más o menos 100 gramos de manteca derretida. Y ahí tenés una masa bárbara que vas a precocinar como esta que estamos por hacer ahora mismo. Más rápida te sale de... Más rápida. Fíjense cómo vamos ahí empujando, empujando, empujando y se va armando una masita. Ahora le voy a meter un poco de mano. Y la vamos a mandar a la heladera, Cala, esta masa. ¿Para qué? Para que se enfríe y que nos quede bien, bien linda para poder estirar. ¿Vamos bien? Sí, ¿vamos bien? ¿Está lista? Me encanta. Esta masa la pongo en un plato, la envuelvo en un film y la mandamos a la heladera una media horita. Muy bien. ¿Tiene media horita? ¿Tiene una media horita? ¿Qué? Sí, eso es linda. Todo es rico, el café con leche con... Todo, todo, todo. Bueno, hicimos una masa, ¿se acuerdan? Sí, sí, la de 1, 2, 3. Muy bien. Por supuesto. Con un huevito. 200 de manteca pomada, 300 gramos de harina y un huevito. Lo que hicimos fue dejarla enfriar, la estiramos, corramos un molde y le pusimos un peso arriba con papel aluminio, en este caso unos garbanzos. Sí. Y la precocinamos en el horno medio por unos 10, 15 minutitos. ¿Vien? Una pinturita. Una pinturita. Y si te da vacía que hacer esta masa, galletitas de vainilla, las procesas con 100 gramos de manteca y tenés una masa de galletitas. Otra opción. Las precocinás también. Bueno, bueno. ¿Hacemos el relleno? Por favor, estoy ansioso. Ay, qué rico que es este relleno. Mira, huela. Leche condensada. Voy a poner en un bowl dos latas de leche condensada. Lujuria, pasión. Mirá lo que es esa textura espectacular. Lo que me guste la mezcla marita. Dámelo como a una cuchara. Ah, sí, sí. Porque me encanta. Y la leche condensada Nestlé es la forma más fácil y rica de sorprender a los que más querés. Es una gran aliada para resaltar el sabor de tus postres y hacerlos... ¡En el palomotor! Eh, no pasa nada. Dale, dale, dale. Dale de vuelta. Sí, dale, dale. Mira esas latas, qué cantidad. Leche condensada Nestlé es la forma más fácil y rica de sorprender a los que más querés. Es una gran aliada para resaltar el sabor de tus postres y hacerlos mucho más cremosos. O simplemente darle un toque especial a todas tus preparaciones. Leche condensada Nestlé te da un mundo de posibilidades para que hagas todo más rico. O buscá tu receta preferida en lechecondensada.com.ar Llamá a un mismo al 0810-333-3604 y comence a proyectar tu futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenida, ¿eh? Exactamente. Cuando nosotros lo hacemos por primera vez, lo hacemos así, bien, doble. Exactamente, bueno. ¡Qué rica que es la leche condensada Nestlé, por Dios! Para mí, lo más rico que hay, esto acá, porque estamos en la tele, le saco todo. Claro, si no sabes cómo viene de dedo eso, ¿no? Pero, eso si no... Cuando vi el ovni allá en el sur, estaba comiéndome una de la leche condensada. Viene de dedo, exactamente. Exactamente. Me cortó la lengua. Si no, con lo que queda ahí, lo pones en un cafecito. Es espectacular. ¡Qué rico! ¡Café monjón le dicen en España eso! ¡Qué rico! Dos latas de leche condensada enteras. Las vamos a mezclar con ocho yemas, chicos. ¡Opa! Ocho yemitas, las claras las separás para hacer un merengue que va arriba. ¡Chuliano! Y jugo de limón. ¿Cuánto de jugo de limón? ¿Cuánto? Doscientos cuarenta gramos de jugo de limón o centímetros cúbicos. Y depende del limón, ¿no? Cuatro limones, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Cuántos limones? Sí, sí, sí. Así, ¿no? La limón es Cecilia. Quiero usar. El limón es propio, ¿eh? ¿De los tuyos buenos? Sí, de los buenos. Porque hay algunos que vienen... ¿Cuánto de limón es medio kilo de limón? Claro. Claro. Un jugo. Hay algunos que vienen medio sequitos, pero estos no. No, no. Estos los de Quiroza vienen barrios. Dos latas de leche condensada Nestlé, ocho yemas, ciudadanos yemas. Y doscientos cuarenta centímetros cúbicos de jugo de limón. De jugo de limón. El limón es muy ácido, pero con la leche condensada, no sabes lo mismo que se complementa este suavito. Pero tocamos en la puerta recién, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién era? ¿Quién era? Me doy cuatro, mira. Y además del jugo de limón, le voy a poner ralladura para que tenga más perfume a limón y leche condensada. Esos tres ingredientes, limón, leche condensada y yemas, es todo lo que lleva este relleno. ¿Comerán los marcianos todas delicias? Para mí que sí. Yo creo que sí. Si no lo comes, son los marcianos. Para mí que sí. Los marcianos, yo sé que comen un pescado al horno. ¿Al horno? Un pescado al horno con una especie de compota natural de tomate. Vamos a hacer, allá lo tenés, al marcianito, al lado de su nave espacial, comiendo, intentando determinar qué es esto. Es leche condensada, marciano. Pero tiene forma de horno de barro, es una nave espacial. Es una nave espacial muy así. Telúrica. Bueno, entonces, todo este relleno cala de limón, leche condensada y yemas lo volcamos adentro de esa base precocida y esto, cual flan, cual flan, se va a coagular en el horno. Si yo muevo ahora, chicos, está líquido todavía. Y se mueve. El cursi mueve. Pero, cuando lo pandemos al horno medio por 20 minutos, esto va a coagular solo 20 minutitos y va a estar firme. Entonces, mirá, lo sacamos por acá. Miren lo lindo que viene. Gracias, Romy. Mirá, comparemos. Fíjense que un poquitito se dora, la parte de arriba mínimo, no se tiene que dorar. La idea es que no se dore demasiado, pero se va a pasar que un poquitito se te dora. Y en 20 minutos queda firme esa parte de leche condensada. Impecable. ¿Sí? Hola, Romy. Hola, Romy. Estamos listos para ponerle el merengue arriba. 20 minutos a un horno a... 20 minutos a un horno medio, 170 grados, está perfecto. Bien. Medio coagula el centro y queda listo. Fenómeno. Cada vez estamos haciendo más el siguiente merengue. A ver. Que es un merengue como italiano, en realidad más bien suizo, al microondas. Claro. Queda con una textura muy cremosa. Cada vez más gente lo prueba y más gente... Está como en la frontera. El piamonte. El piamonte. Eso, rápido. ¿Qué hicimos? Pusimos en un bowl 4 claras y 240 gramos de azúcar todo junto. Lo mezclamos y lo mandamos al microondas 30 segundos. Ok. Sale del microondas, mezclás otra vez, vuelve al microondas 30 segundos. Así unas 4 a 5 veces, hasta que está bien, bien caliente. Una vez que llega a esa temperatura bien caliente, lo sacás y recién ahí vas a batir. ¿Bien? Ajá. Batís, 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 ¿hasta cuándo? Hasta que se enfría la preparación y hasta que queda una crema, un merengue. Pero vas a ver que te va a quedar mucho más cremoso que el otro merengue. Ahora, se olvida del punto bolita y todas las bolitas y los rompes bolitas. Te olvidás de todo eso. Te olvidás de todo eso. Entonces, ¿vos batís hasta cuándo? Hasta que esté firme y hasta que esté frío. Y ahí lo pones adentro de una manga y estamos listos para decorar. ¿No es cierto, Romín? Gracias. Yo decía, no, que hasta ahí está bárbaro. Ya está para un té, un cafecito sin la parte de arriba. Está perfecto ya para comer. Claro. Mirá la hora con lo que viene a ver. Pero con el merengue no sabes lo bien que queda. ¿Y te quedas así? Te queda así, te queda como más cremoso, más firme. Vas a ver que la textura es distinta. Repíteme las cantidades, porque dicen, yo lo quiero hacer. ¿Qué lo quiero hacer? ¿Cuatro claras? Cuatro claras y 240 gramos de azúcar. Que lo pones junto, ¿eh? No es que tenés que batir, en este caso, no tenés que batir primero las claras. El microondas es al máximo 30 segundos. 30 segundos. Lo saco o lo revuelvo. Revolvés. Y repito la operación cinco veces. ¿Para qué revolvés? Para que no se coagule la clara por afuera en contacto con el molde. Claro, porque el calor se distribuye. Y es importante, Cala, que el bowl que uses para mandar al microondas sea apto para microondas. ¿Por qué? Los que no son aptos para microondas o se rompen o se calienta demasiado el recipiente. Y ahí te puede coagular las claras. Abajo los moldes dicen si son aptos para microondas o no. Y después cuatro o cinco veces lo saco y ahí le doy para que tenga con el batidor. Y ahí lo batís. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Te queda espectacular, te queda firme, te queda muy, muy, muy hermoso. Adrián de Quirosa está sin palabras, él queda sanitizado, o sea, matás a la moneda. Exactamente, tiene que quedar bien caliente. No, no, es tan fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Vamos a hacerlo. ¿Ponés en una manga con un pico rizado, chicos? Hola, y ahí vamos a decorar, ¿sí? Vamos. Vamos acá. Buenos picos de merengue italianos. Es un admirable, es una profesional de la manga. Qué nevada, qué nevada. Pero ustedes ven lo firme que queda el merengue. Te ayuda, te ayuda. Y ahí vas haciendo picos grandes. Te digo más, está más sedoso todavía. Es que, te digo, que es mucho más sedoso yo no paro. ¡Qué romina! Estamos cambiando con Romy el merengue italiano que usábamos siempre por el merengue al microondas. Juanito, ¿se imagina la preparación del día de hoy? Toda ahí con copetes de merengue. No, no, el Pastrón no va a ir. Pero va primero para comer unos anduys de Pastrón con unos pepinos agridulces. Espectacular. ¡Pepinillo! ¡Pepinillo! Vamos a hacer el Pastrón, mirá, lo vamos a hacer con un curado de cinco días. Vamos a usar salit, después te voy a contar bien qué es. Pero la verdad que te queda tipo el fiambre, como es el Pastrón. Riquísimo para comer en sándwich ahí con los precios, ¿sabes? Que hizo ayer Juan Manuel Herrera. ¡Mierda! Muy rico. Con las pelletas que hizo Juan Manuel Herrera. Y ustedes siguen copeteando, ¿quién dice? Y ahí, copeteo. Dos vueltas de este merengue y dejamos adentro esa pileta, ese mar de leche condensada y limón. Si la querés hacer de naranja o de lima o de algún otro cítrico, respetando las proporciones, ¿va bien? Sí, va muy bien. Lo que pasa es que la naranja te vas a encontrar porque obviamente es más dulce que el limón. Entonces, por ahí, ponle un poquitito menos de naranja para que no quede tan, 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 tan dulce. Y de lima también porque en realidad esta torta se desprende, Cala, de una torta americana que se llama Key Lime Pie. La Key Lime. Delicia total. Estas son cascaritas de limón, nada más que las ponemos como decoración arriba de este merengue. Sí, tenemos la torta lista, chicos. ¿Sabes que te la vas a llevar vos, no? Vá, vá, vá. Queda rica. Te la vas a llevar vos, me parece, Daniel. Sí, sí, sí. Te la llevas bien, señores. Ahí está, le ponemos unas cascaritas. Así queda bien con tu mujer, Daniel. Alrededor, ahí está, perfecto. ¡Genial, espectacular! ¡Genial! ¡Aplauso! ¡Qué plato! Muy buena. Hacéla en tu casa, porque de verdad, muy, muy rica y muy fácil. Y muy fácil. La verdad que si me quedé, no tisaba bien. Y la otra también, ¿eh?